Está ahí, miren, choripleto, es como el segundo local que escuchamos que va con un choripleto. Mira, hay un perrito que se lleva una longaniza allá. Oye, se las van a dejar a ustedes como regalo. Mira, oye, que va a comer. Lo van a aprovechar, lo van a aprovechar harto. Vaya, venga, venga, Andrés. Oye, ¿a quién le roba la longaniza a este? Venga, chiquillo, venga, chiquillo. Este es como el ladrón de la empanada. Mira, mira. Ahora tenemos al ladrón de la empanada. Mira, no lo vayan a molestar, porque se va a enojar capaz. Mira cómo se está comiendo esa longaniza. ¿A alguien le falta una longa? ¿A quién le faltó una longaniza? Oye, mira. No, pero estas cosas son las lindas. Estas son las cosas lindas de la fiesta. Mire, cacho que nos están sapeando, no se va a enojar. Sí, ya dejémoslo comer tranquilo. Coma tranquilo, coma nomás. De eso, de él enojar. Oye, pero está cruda, no se nos va a enfermar el cirulay. ¿No se va a enojar? ¿Él es el que se va a enfermar el cirulay? ¿Qué significa?